¡Suscríbete al canal! de la final sabatina pues ahorita nos están invitando a muchas partes a que sigamos las finales de los eventos que tienen y pues les vamos a dar ese alimento, ¿por qué no? igual quiero invitarlos de parte de Oscar Martínez a que participen en el torneo de segunda fuerza de softball, tanto varonil como femenil las inscripciones están abiertas, solamente vaya y pregunte por Oscar Martínez ahí a Bonfil e inmediatamente va a tener usted la información para que usted pueda participar en ese torneo, bueno pues hoy cambiamos de estrella, hoy está con nosotros Dulce, bienvenida muchas gracias señor Martín, me agradezco señor Martín es un placer estar con usted usted me va a ser millonario solamente dígame a qué equipo le va a apostar para apostarle en contra ya que a usted no le atina lo que pasa es que está bien se adelantó se adelantó y dijo la pregunta la primera pregunta de estrella por un día y efectivamente me dice que que lo voy a hacer millonario porque si yo digo que va a ganar Cruz Azul le van al otro equipo no adivino ninguna pero de todos modos te voy a dejar en duda cada vez que me pregunten quién va a ganar de Cruz Azul Guadalajara voy a decir que empate a ver qué pones tú así es que bueno pues si iniciamos el día de hoy en contra iniciamos con estrella por un día y ese fue el primer comentario de una vez dame el segundo ay bueno el segundo comentario es bueno le felicito mucho señor Martín le deseo mucho éxito en todo lo que haga y pues dígale a Ángeles que sonría un poquito porque parece que la tiene obligada bueno pues sí que sonría un poquito fíjate que me llamó mucho la atención de Ángeles el final del programa de la semana pasada de repente se enfrentó ya la cámara con más decisión y pues hoy desgraciadamente no pudo estar con nosotros pero aquí la va a seguir mirando así que pues otro pues se cumplió su propiedad señor Martín este hubo se fracturó un jugador del equipo de los cachorros y nadie fue a ayudarlo en ese fue una fractura de Tibia y Peroné le pasó en el jardín derecho filiando en un elevado bueno lo que pasa es que no es precisamente porque sea un adivino sino las cosas se ven yo muchas veces lo dije y desgraciadamente pues ya pasó de que desgraciadamente entra mucho dinero en ese campo estamos hablando exclusivamente del venancio peco entra mucho dinero y yo muchas veces lo comenté tanto al tesorero como al presidente de la liga como a los equipos que tuvieran mucho cuidado y que le metieran un poquito de pues de polvo de grava lo que tuvieran que meterle porque hay desniveles hasta de 10 centímetros imagínese usted corriendo a seguir un elevado con la vista hacia arriba pisa en un desnivel a esa velocidad de 10 centímetros iba a pasar lo que pasó fractura de tibia y perone pero no tienen la culpa los jugadores la culpa es de los delegados de equipo que no exigen con la cantidad que pagan que el campo esté en buenas condiciones pero bueno así como él van a venir otros espero me dolió mucho que haya sido él pero me hubiera dolido igual que fuera cualquiera porque con todos yo me llevo bastante bien al contrario ya que pasó esto que sirva como ejemplo para que se arregle el campo y poder ir a jugar en un campo céntrico y bien cuidado perfecto señor Martín gracias por su comentario y me gustaría invitarlos a mi casa señor Martín este con toda su producción y usted de hacer para poder comer y pues le mando un saludo muy cordial al señor Sergio Mesté y a cada uno de ustedes y pues usted es una persona que cada día está más guapo señor Martín sabes que hay momentos en que estás diciendo el comentario y pienso que me lo estás diciendo tú sí, por eso sí parece que tú me lo estás diciendo pero qué bueno un saludo para Sergio Mesté seguramente lo está escuchando por ahí y de que cada día estoy más guapo no es que cada día me maquillan mejor esa es la situación así es que pues gracias por los comentarios y el otro comentario que no les contesté y agradecerle a esta persona que mandó las felicitaciones y que me deseó mucho éxito pues fíjate que bendito sea Dios ahí vamos caminando y sí auguro un tiempo muy grande dentro de esta televisora gracias por ese comentario y en este momento ahora sí ya nos vamos a lo que es deporte a lo que es deporte y qué te parece si vemos las imágenes del juego de tercer lugar en el ACD juegazo vamos con las imágenes está usted viendo el juego por el tercer lugar el partido está 2-2 Laureles contra Cuervos en este momento el equipo de Cuervos tiene el balón en su poder en un saque de banda y están haciendo una amonestación aquí en frente de nosotros al número 16 2-2 2-2 el marcador en este momento ahí viene el saque pasa muy cerquita de nosotros del balón gol del equipo Cuervos usted lo acaba de ver ya está el marcador tres goles por dos en la cancha uno del ACD en la otra cancha en este momento se está jugando la gran final en un momentito más les vamos a traer también imágenes con el que sale Erick con el que sale bueno buena buena síguela síguela bien bien ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, vamos, que venga! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Venga! ¡Venga! Pues así es Dulce, estas son las imágenes del tercero y cuarto Están las dos canchas juntas, la cancha 1 y la cancha 2 Y del otro lado se estaba jugando la gran final Decía el coordinador de esa liga que eran partidos muy bravos Porque en el deporte no debe de existir eso De que se traían ganas, de que se iban a dar con todo Y afortunadamente fueron dos juegazos Y ahorita para muestra lo van a ver ustedes Vean las imágenes de la gran final Este es el juego de la gran final El marcador está a 4 goles por 1 en este momento Parece ser que todo está definido, estamos en el minuto 48 Ha estado atacando el equipo de Amstar Ha estado sobres para tratar de empatar el partido Pero no ha logrado, los postes se han interpuesto Y buena actuación del arquero ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Víctor Ramírez Alan Canto Daniel Velázquez Ahora ahí está La entrega de las camisolas Ese aplauso Es para el equipo Amstar ¡Listo! Ahí está Ahora van a recibir su trofeo Aplausos chavos los ganadores El equipo campeón Apláudale también al equipo Amstar Eso Recibe tu trofeo Muy bien Esas fueron las imágenes Precisamente del segundo lugar Así es que Imagínense qué partido Qué jugada Incluso tuvimos que interrumpir La audiencia Y los aplausos Para poder Lanzar el segundo lugar Sí, porque Aparte del pestejo tan grande Que estaban haciendo en ese momento Los campeones ¿Quieres ver las imágenes? Sí, sí, por favor Las imágenes Ya estoy con Las ansias Real Sociedad El equipo campeón Y aparte Sí trajo Corra Ahí están empezando Ahí está William Reyes Recibiendo su trofeo También trajo También trajo Corra Recibiendo su medalla Dile a don Porfirio Que lleve la casaca A cafetería ¿Vale? ¿La que trae? Sí Adiantum Bueno Inker Cruz Nelson González Nathanael Molina Miguel Ventura Miguel Ventura Se acabaron las medallas Chavos Ya no se formen Miquel Cabrera Miguel Cerrante Miguel Cerrante Ahora Acérquese Acérquese Por su playera Ahí está Sus playeras Y ahora el equipo Venga por su trofeo La porra que se escucha Aplausos Ellos son Real Sociedad Campeones Hablando de campeones Chavos No se les olvide Entre campeones Y estrellas También También Siempre se llevan Los aplausos Siempre se llevan Los lazones Los equipos También Hay que darles Un reconocimiento Y un fuerte aplauso Entre todos Chavos A los árbitros Hacen su labor Como siempre Con algunos Queda bien Con algunos no Pues así es Y como siempre Queremos Que los jugadores Sobresalgan Antes que nada También hacer la aclaración De la gran aceptación Que hemos tenido En estos campos En cuanto llegamos El respeto Que tienen por las cámaras De entre campeones Y estrellas Lo cual nos da Bastante gusto Así es que cuando Les hablamos A alguien Para una entrevista Están presos Y si no Véalo Una entrevista Con uno de los jugadores Y el manager O director técnico Del tercer lugar Bueno amigos En este momento Estamos en las canchas Del ACD Donde acaba de terminar La gran final Y también el juego Por el tercer lugar Aquí están los ganadores Del tercer lugar Los capitanes Y director técnico De cada uno Del equipo Mejor dicho Del tercer lugar Del equipo Laurel ¿Qué es tu nombre? ¿Y cuál es tu labor Dentro del equipo? Es el dueño del equipo Ah es el dueño Es el que afloja el billete Vamos a ver Que se va a mochar ahorita ¿Qué te pareció? De cualquier modo Es un premio Es un tercer lugar Excelente Creo que La prevención Estuvo excelente No me lo esperaba Claro Pero Fue muy bien Muy buen juego También Por parte de los muchachos La verdad Fue un juego Demasiado emocionante Y acá por mi derecha No se escuchó En mi Córdoba Ahí está tu labor También Director Director técnico Del equipo dueño Y director técnico Pues tú Sobre todo Un blason Porque aunque estás En la banca Tú eres el que estás dirigiendo Hacen los cambios Hacen los movimientos Qué satisfacción te da Porque la verdad Se la rompieron Y pues Te dice No dejábamos El uniforme Pero bien Por el equipo El encargado De la liga El presidente O como le quieran llamar ¿Qué les puedes Tú comentar A la gente Que va a ver Estas imágenes Les recomendarías Que vengan a jugar Como equipo Aquí a estas canchas Pues eso es lo principal Algo más que quieras agregar No, todo Que están invitados A la carne asada Ahí está No, pues entonces Ya no me voy Amigos, continuamos Entre campeones Y estrellas Muy bien Señor Martín Pues qué le pareció La entrevista Pues bastante bien Y pues lo que contestan Y el gusto que les da Sobre todo Que si te das cuenta También les dan Sus uniformes Aparte de su medalla Sus uniformes Y su trofeo Sí, sí Excelente Pues también tenemos Una entrevista Con el director Del segundo lugar No sé si gustaría verlos Claro Y también con uno De los jugadores Y con uno De los jugadores Así es Ahora estamos con los jugadores Del equipo Amstar Quien quedó en segundo lugar Un buen partido Uno de los jugadores Del equipo Vamos a ver Qué opina De lo que fue El juego del día de hoy Hola Daniel Velázquez El equipo Se echó muy bien El juego al hombro Este Dimos hasta donde pudimos Podemos haber dado más Pero Desgraciadamente En el fútbol Siempre hay un Ganador Y un Aprender Y uno que aprende Nosotros no aprendimos Aprendemos Para el siguiente torneo Darle con todo lo que va A mí me da mucho gusto Eso que acabas de decir Le echaron ganas No se dio el resultado Pero sin embargo Aceptaron la derrota Que eso es lo más importante Dentro de un deportista Claro Así debe de ser De las derrotas Se debe de aprender siempre Para poder mejorar Y para ir por el primer lugar Y para ir por el primer lugar El día de mañana El siguiente torneo Siempre hay que tratar De mejorar De segundo a primero Y ojalá y se les dé Sin demeritar La labor del primer lugar Ahora vamos con el director técnico Que está aquí No hay ningún error Jugamos lo que debimos Haber jugado Lamentablemente No cayeron los goles Eso fue lo que nos detonó Efectivamente Hacía yo el comentario En la narración Que el poste Fue fundamental En este partido En contra de ustedes Así es Así es Lamentablemente No cayeron los goles Eso fue lo que Nos echó atrás Y pues A echarle ganas Al siguiente torneo Bueno Pues estamos con una nenita ¿Cómo te llamas? Alis Eres hija De alguno de los jugadores De René De René ¿Y tú no juegas fútbol? No ¿Qué deporte te gusta? Ninguno Ninguno ¿Y cuál equipo De fútbol mexicano Es tu favorito? De mi papá Jesús ¡Ah! Vean Esta niña Sí sabe de fútbol Amigos Continuamos Entre campeones Y estrellas Pues lo estelar Siempre se queda Para el final Yo he visto Nada más En algunos campos Donde primero Se juega el juego final Y después El tercero y cuarto El tercero y cuarto Y a quien le puede interesar Ya no se queda nadie Siempre Va a ser el preliminar Va a ser el preliminar Después el estelar Que fue el equipo campeón ¿Cuál es tu sentir En este momento? Primeramente Felicitar todo el equipo De la Real Sociedad Que se entregó Disfrutó el partido Todas las jornadas Y lo vimos a concretar El día de hoy Ganando continuamente Con un 4-1 4-1 Al momento que viste Ese golazo Porque fue un golazo De tiro de castigo En ese momento Tirvió la sangre Sí Todos los jugadores Estaban en la banca Gritaron Y saltaron Sacaron toda esa emoción Que tenían ahí En el fondo Y fue un Este Estello Porque fue precisamente El gol que probablemente El que amarró el partido Porque en ese momento Estaban 2-1 Era el 3-1 Exacto Exacto Este partido Hay que jugarlo Con todo No vamos a guardar nada Ya jugamos Cascariamos Los partidos Que tenemos que cascariar Ahorita hay que dar todo Entonces El primer gol Que metieron El primer gol Iba a estar decisivo Así se juega en la final A veces se gana Por un gol nada más Entonces Pues no me queda más Que felicitarlos La verdad Fue un sensacional juego Y el triunfo Que se llevaron Algún saludo Que le quieras mandar a alguien Saludo a todo el equipo Otra vez Reitero La felicitación Por su entrega Y pues ahora No nos queda más Que festejar Pues yo te voy a hacer Te voy a poner Un compromiso Invita a toda la gente Que está en este Escuchando Que nos está viendo Y nos está escuchando En este momento La entrevista Invítalos a que vean Entre Campeones y Estrellas Claro que así Todos mis amigos De aquí de ACD Los invito a ver Entre Campeones y Estrellas Cancún Channel Punto TV Ahí está la invitación De uno de los jugadores El equipo campeón Entre Campeones y Estrellas Continuamos Ahí está Pues estas fueron Todas las imágenes Que tenemos Nuevamente Le dedicamos El programa completo Al ACD Porque han sido finales En esta semana Nos acaban de hacer Una invitación Para que vayamos A grabar A los campos De la 232 Donde inician Donde inician Las finales Hoy en HD Bachal También hay finales Todos los días Hay juego final Pero el de hoy Es uno de los juegos Más importantes Así es que vamos a ir A hacerle la grabación El día de hoy Y les vamos a tener Las imágenes Para que usted lo vea Y te voy a contestar Te voy a contestar A ti que dijiste De los pronósticos Que no adivino ni uno Pues no sé A qué te refieres Houston 3 Juegos ganados Washington 2 Vamos a uno De ser campeones mundiales ¿Cómo ves? Muy excelente Muy bien Pues bueno Con esto Nos vamos a quedar Vamos a hacer la grabación Y pues Nos le pedimos Fue un placer Estar con nosotros Un saludo Un saludo Pues a todos Los que le van Al Cruz Azul Que es el mejor equipo También tú le vas Al Cruz Azul Sí Ahí está Hoy sí Por fin Tenemos una conductora Que sabe de fútbol Pues ahí está Amigos Los invitamos Para que se quede Con nosotros Y recordarles El agradecimiento Tan grande Que tenemos Para Sergio Masté Que nos da la oportunidad De estar aquí en cámaras Y sobre todo Para el gran trabajo Que hace Carlos Ahí se los vamos a presentar Un día de estos Para que lo vaya conociendo Y recordarles Que usted es la estrella Principal de este programa Y estamos Entre campeones y estrellas